En medio de un gran dolor me encuentro sin saber que hacer Perdido y arrodillado nunca me dejaré vencer Teseo que aquella mariposa echa a volar Y la soledad de este lugar se vaya Lo que en el pasado viví quiero desechar al fin palabras en vueltas entre lo blanco y oscuro Los prejuicios y la razón están mezclados y cada quien escoge su propio lado ¿Serás acaso un tonto que finge ser un genio o un genio que continuará siendo un idiota? ¿Cuál será la diosa que reirá al final de este nuevo encuentro? Ambigua mi locura No déjame seca mi garganta Antes de definir los límites del entorno usaré el pensamiento y la razón ¡Ah! Esta teoría veo solo en sueños La luz brillará y nos guiará en todo momento Mostremos ya a todos el gran poder que tenemos dentro de nosotros Ya nadie podrá ocultar jamás nada Ya nadie podrá ocultar jamás nada Ya nadie podrá ocultar jamás nada